Mauricio Fernandini, al igual que Goray y Marrufo, no declaró ante la Comisión de Fiscalización. Mauricio Fernandini no acudió este miércoles a la citación de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República para declarar sobre el caso Sada Goray. El periodista es investigado porque declaró ante fiscales que la empresaria Sada Goray y el exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, Zalatiel Marrufo, tuvieron reuniones en su departamento en las cuales se entregaron coimas. Sada Goray y Zalatiel Marrufo tampoco asistieron a citación. Mediante un comunicado oficial, la empresaria Zada Goray sostuvo que no asistió porque no existe tiempo adecuado para organizar su participación. No existe un tiempo adecuado para organizar mi participación, por lo tanto, solicito se proceda a señalar un nuevo día y hora para tal propósito. Asimismo, considerando la imposibilidad material de participar presencialmente en esa sesión y considerando que mi persona no se encuentra en el país, solicito a su despacho se disponga que mi participación se desarrolle a través del medio virtual que usted convenga adecuado. De igual manera, el abogado del exasesor, Zalatiel Marrufo, aseguró que su defensa no asistió a esta convocatoria porque no hubo una notificación oficial de por medio. William de la Vega, exdirector de gestión del patrimonio estatal de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, sí se presentó a la citación y denunció amenazas y presiones cuando estuvo en el cargo. Fernandini se retracta y prefiere dar un paso al costado. ¿Crees que tuvo temor ante lo que podían preguntarle? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.